Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video al canal. Después de casi un mes en la disputa de la League Cup, ya tenemos equipo finalista para el torneo. Por un lado está el Inter de Miami, Lionel Messi, Jordi Alba y Cerebuque, mientras que en el otro estará el Nashville FC de Aníbal Godoy y el coterecense Randal Leal, que ahorita mismo está lesionado. Este martes de Inter de Miami pasó por encima de Philadelphia con una vez más anotación de Lionel Messi, que además fue campaña de los tantos de Jose Martínez, Jordi Alba y David Ruiz, para dejar un continente 4-1 en el resultado final. En cuanto a Nacho tuvieron un rival que les complicó más cuando se le dieron a Monterrey, el equipo de Aníbal Godoy logró vencer 2-0 al onceano mexicano, gracias a las dianas de Saint-Storey a 67 y Fafá Pico a 90, metiéndose en las instancias finales. Ahora, los capitanes de sus respectivas selecciones Panamá y Argentina se verán las caras en el duelo de este siglo. La final está programada para disputarse el próximo sábado 19 de agosto y tanto como Aníbal Godoy como Lionel Messi buscarán levantar su primer título de la LED COF de Estados Unidos, Canadá y México. Amigos, yo llego a Nacho en el 2020, presidente de San José Airways, también de Estados Unidos, desde ese entonces hasta la autoridad del capitán de la selección de Panamá, todavía no ha logrado levantar su primer título con el club. Vamos a ver qué sucede el sábado entre estos dos jugadores, las respectivas selecciones son capitanes. Ahora vamos a ver qué demuestra el nivel de club, es un Lionel Messi que viene imparable, anotando en casi todos los partidos. Y a Aníbal Godoy controlando el medio campo de su equipo. Vamos a ver cómo van a disputar el partido final, que será el sábado. Y a ver cuál de los dos se lleva el título. Por lo tanto, Messi levantaría su primer título, al igual que Aníbal Godoy. Los dos quieren levantar su primer título. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les guste. Suscríbanse a la tienda, campanita, den like y hasta la próxima.